Hoy estamos informándole a la región oriental, particularmente en el estado de Sucre, que dentro de las decisiones que tomó la dirección nacional ayer, producto de que no teníamos autoridades legítimas, se convocó y se citó al tribunal disciplinario del partido del señor Hidalgo Bolívar por traición a la distancia principalmente. Estamos ahorita con una comisión que está en Cumaná, ahora el viceministerio de Ambiente. A que tenga el derecho a la playa, y desde aquí, desde Cumaná hasta no sé qué punta, hay tantas construcciones que es imposible hasta ver el mar. Los cuales se merecen y después de tantos meses de lucha no han logrado nada. Nosotros estamos aquí respaldando y apoyando en pie de lucha para la solución de este conflicto que lleva más de años, pero en este momento tiene como un mes en esta situación. Que el sistema de salud regional se ponga a la orden del día y se hagan las inversiones necesarias para que se restable, no solo en el municipio de Sucre, sino en los otros 14 municipios del estado, la situación de emergencia que hoy existe acá en la administración, en los servicios de salud. Y el informe que hizo la Defensoría del Pueblo es que el hospital de Cumaná está en el suelo. No funcionan los aire acondicionados, no hay reactivos para VIH, no funciona la sala de neonatología, no funciona la emergencia del hospital, los pacientes tienen que estar en el suelo, no hay inyectadoras, no hay nada, no hay medicamentos. La diputada López Mujica fue la que firmó, conjuntamente con los demás, firmó ese recurso de aparo en contra de los trabajadores. Que se elimine la figura del contratado, del tercerizado, como le establece la última ley del trabajo que fue aprobada por Hugo Chávez antes de morir. Es más, esto no es un problema solamente gremial, como lo hemos dicho en otras oportunidades, esto es un problema social. Los altos funcionarios del gobierno y sus familiares tendrán HCM. El día que los altos funcionarios del gobierno que tienen la solución a este problema, tengan que verse la necesidad de venir ellos o sus familiares a disfrutar los servicios de San Guapa, hasta ese día se acabarán dichos problemas. Los altos funcionarios del gobierno y sus familiares tendrán HCM.